¿Qué te pasa, Marinette? ¡Estaba esperando que le pidieras que se quedase! ¿Qué? Pero yo... ha tomado una decisión. ¿Qué quieres que haga yo? Lo que yo quiera ahora da igual. ¿Qué es Adrián para ti? ¿Un amigo o algo más? No habrá un momento mejor para aclararte, Marinette. ¿Quieres que se vaya o que se quede?